muchachos escuchen a la bestia al regreso de halo en el canal así es muchachos después de tanto tiempo estamos jugando halo de masterchief colección en su nueva actualización que de hecho si nos vamos aquí al tiroteo ya seguramente mucha gente sabe pues está en sí lo que es el tiroteo flot miren este símbolo ataque de esporas el parásito reúne sus fuerzas para un combate final detener el flot una ronda con un límite de tiempo de 12 minutos si lo quieres jugar en multijugador convencional o también puedes hacer directamente lo que es el tiroteo personalizado de halo 3 ou 10 y aquí tienes nada más y nada menos que la opción de flat fight que locura que locura sólo hay un remedio para esta infestación el exterminio a ver me gusta me gusta vamos a estar jugando el día de hoy el nuevo flot el nuevo flot de gelo de masterchief collection que la verdad es que aparenta que está muy bueno yo no lo he jugado muchachos pero creo que es lo más aterrador que ha habido aquí en halo 3 ou 10 para ello de master chip collection así que sin más vamos a estarlo jugando vamos a jugarla en modo tryhard vamos a jugarlo en modo legendario y sin más ahora sí comenzamos estamos con el buen damián con el buen mike y con el buen perro pelón y la vamos a tryhard de ar muchachos así es vamos a jugar como bestias en teoría qué tal es el modo de juego muchachos está perro pelón y comenzamos así de golpe a la bestia balacera se llama en español como que balacera como que balacera porque porque dice balacera está bien recluta si ahí arriba dice tiroteo la bestia ya mataron a alguien a quien mataron se murió damián damián pero 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 damián estamos en legendarios la primera ronda no tenemos que morir y tú nos haces esto a la bestia casi me revientan a mí pero pero te está presionando como porque porque es una granada que traviesos perro pelón muchachos a la arriba izquierda tenemos ahí los sets apenas vamos en el set 1 el logro en su momento eran cuatro sets oye cuánto resiste a perro pelón no lo van a reventar les dije y aquí lo malo son las vidas muchachos que realmente no hay tantas la bestia está muy loco no le hace nada parece que no le hace nada de verdad espérate espérate cuánto resiste y la puntería que tienen los vean me voy a acabar aquí el cargador con esta cosa y no se mueve además me nada se hizo bolitas vea que ahí está después de como 30 balas no lo puedo creer ojito ojito con la canción se puso intensa ojito con la canción se puso intensa tan 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 hoy esa canción no la recuerdo a pocas siempre aparecen tiroteo o es nueva el br es la mejor arma de todo hay lo definitivamente ojito con esa granada que pasó ahí y eso que traigo el verde no ya no traigo nada y ayuda no me eliminó por atrás no lo puedo creer que falta de respeto que eran cinco vidas ahí viene un hunter bueno no jodas me reventó ahí a veces no me matan hoy el hunter también resiste como siete mil balas aquí ya muy bien muy bien hoy acá está el verde me van a reventar no va a valer va a valer va a valer ayúdenle 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 no vamos a los ojos un buenísimo es café aguas perro pelón ten cuidado no creo que alguien le eché un la granada lo siento quien fue ahí aumenta la espada aguas perro pelón trae la espada buena 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 la vistia ok no quien me aventó un al que pasó no me va a matar basura infernal no jodas cuánto dura ese loco ya tenemos activado ahora el ojo morado que ese es el más difícil porque necesitas golpear para que te recargue la vida es la ronda extra son los sentinelas ya valió vámonos que aquí espanta el reto imposible muchachos uy luego sentinelas falta de respeto si tengan cuidado no se dejen ir me van a matar no me atoré corre corre esos tonterías nos eliminaron a todos en la ronda extra vidas añadidas 15 a la bestia vamos bien es impresionante cuánto resisten quien me está dando hay alguien que me está dando por atrás uy voy a morir me confié me confié ayúdenle 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 gracias Mike refuerzos pero si todavía hay un montón aquí de enemigos y de momento dice refuerzos perfecto no 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 me va a reventar ya valió ya valió ya valió ah eso me lo viví como los dioses los de arriba hay que bajarlos reventaron a Damián venga 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 triple muerte la bestia cuántos son de allá arriba hay que ir uno por uno yo creo porque tengan cuidado tengan cuidado no se asomen hay que hacer esto con estrategia donde están la bestia sí 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 es que aparte tienen puntería a nivel dios buen amigo buenísima ok pero cuánto resistieron estas basuras eh su respawn uy está un mugroso sentinela que haces aquí basura infernal no me va a matar uy no me mató el mugroso sentinela que basura no jodas no lo encuentro no traigo dos hunters acá arriba a ver ojito esa granada perfecta nada más que me voy arriba sí y los hunters este hunter aquí me está jodiendo me va a matar me va a matar estoy atido y el hunter lo sabe buena 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 no se mueve a la bestia perfecto muy bien uy la ronda extra vamos a vamos hasta atrás vamos hasta atrás no creo que no aparecen armas uy no ya me alcanzo aquí no ya voy a morir ya morí a la bestia muriendo segundos eh uy este es el difícil golpea para recargar resistencia este es el bestial tenemos que golpear a los enemigos y queremos subirnos la vida que la ventaja como son flots algunos no traen arma entonces esa también jodas basura infernal está complicado esto sí sí este sí está complicado por el el ojo molado perdón perdón oye esa basura le pegué y no se me recarga la vida que dices tardó como mil años en recargar tampoco tengo la vida hasta abajo por ahí hay un botiquín ahí atrás ah grande con los hacks el buen mike muchachos no como te saco volando no me hizo lo mismito jajaja fue el primer la primera ronda del tercer set hola venga es que este tercer set es el que te hace trolear por el sobre todo por el ojo molado buena 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 necesito subirme la vida sí o sí no mira hasta me apareció expulsar jugador letmite tradiciono oprime que si quieres expulsarlo jajajaja no ya valió se atascaron ahí se atascaron ahí uy nos están haciendo los spawn estas basuras no jodas no como me revento esta basura aquí este loco me salto y todo queda una vida no no quedan vidas está valiendo muchachos no me llegó uno por atrás no lo puedo creer me llegó uno por atrás de la nada así apareció perro pelón haz lo tuyo cárganos a la victoria perro pelón ojito y fin de juego muchachos 67 minutos set 4 legendario obviamente abatidos la puntuación ok 215 me aventé perro pelón 222 tiempo una hora siete minutos oleadas superiadas rares del grupo cuatro oleadas el legendario que es por cuatro como de que la verdad es más alto 11.5 multiplicador de tiempo uno abatidos interesante muchachos interesante así es el nuevo flot de descontrolado el nuevo tiroteo flot en halo 3 o dst está está muy bestial definitivamente